A todo el que confíen los amigos Si quieren feliz, llegan a viejos Yo les doy honradamente este consejo Al mundo les pongo por testigo Para todo el que sea hombre sencillo Un amigo será una gran cosa Pero la razón más poderosa es Mi amigo es un peso en el bolsillo Para todo el que sea hombre sencillo Un abrigo será una gran cosa Pero la razón más poderosa es Mi amigo es un peso en el bolsillo Así dijo tu cupeto cuando el gordo se sacó Y cuando se le arrancó Empezó a vivir de cuento Música Tienes que ser buena gente Si quieres que esté contigo La verdad que un buen amigo Es un peso en el bolsillo La verdad, la verdad que un buen amigo Es un peso en el bolsillo Amistad, la verdad que un buen amigo Es un peso en el bolsillo Es un peso en el bolsillo Amistad es como tú Yo las tengo en el olvido La verdad que un buen amigo Es un peso en el bolsillo Mira, 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 mira mi socio Conmigo no puedes de vivo Música Música No pienses tirarme pues no te conviene Es un peso en el bolsillo Si no se rompe el bolsillo Si no se rompe el bolsillo Si sabes que te has vendido Es un peso en el bolsillo Yo soy un hombre sincero y querido Si no se rompe el bolsillo Oye, un consejo de amigos te voy a dar Es un peso en el bolsillo ¿Dónde está tu amor? Está tu amigo Si no se rompe el bolsillo Si no se rompe el bolsillo Si no se rompe el bolsillo ¡Gracias!